Hola mis gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy como pueden ver en el título les tengo esta sopa riquísima, riquísima de trigo. Es súper, súper nutritiva. Tiene ingredientes que ustedes juntos no se lo van a poder creer, pero que el sabor es delicioso. ¿Quieren saber cómo se prepara esta delicia? Quédense viendo el video. Suscríbanse al canal justo debajito de este video. Hay un cuadrito rojo que dice suscribirse. No se olviden, denle un click ahí y enseguida aparecerá una campanita que tendrán también que picar para que YouTube les avise cada vez que hay un video nuevo en este canal que son los días martes a las 5 de la tarde si es que ustedes viven en Bolivia. Y no se olviden que yo siempre les dejo también descrita la lista de ingredientes en la cajita información abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar con la receta del día de hoy. Por acá tengo el agua para hacer esta riquísima sopa y vamos a empezar a añadir la carne. Ahora bien, esta carne, por ejemplo, que yo tengo acá, esta carne tiene hueso, como pudieron ver igual en la lista de ingredientes. Ustedes pueden agregar carne de res sin hueso, que sea solo la carne, pero a mí en lo particular me gusta añadir esta que tiene hueso porque le va a dar muchísimo más sabor a esta receta. Entonces, una vez que tengamos el agua ya caliente, vamos a añadirle la carne. Vamos también a añadirle sal. Y también vamos a añadirle un poco de comino. Esto es para que mientras va hirviendo la carne y se va ablandando, va a tener mucho sabor a diferencia de que si no la condimentamos antes. Así que esto vamos a dejar que se cocine durante 20 minutos hasta que la carne esté un poquito más grandita y ya volvemos. Es necesario que cuando dejemos cocer la carne, esté tapada y a fuego como que máximo, siempre y cuando cada ciertos minutos hay que ir a verlo, removerlo un poco por si se nos queda pegado en los extremos. Como pueden ver, aquí tengo la carne, ya ha pasado unos minutos desde que la añadí. Ahora bien, la carne, sabemos que todas las carnes tienen grasita, así que a medida que va pasando el tiempo, esa grasita se nos va a ir quedando en la superficie, como pueden ver, todo esto aquí. Lo que vamos a hacer es ir retirando esta grasa y botándola para que no esté en nuestra sopa y la sopa no se vuelva grasosa porque en realidad no lleva nada, nada de aceite. Es simplemente todo lo que tiene la carne, entonces vamos a empezar a retirarlo a medida que vamos viendo que esto se va a ir formando. Ahora bien, cuando ya pasaron los 20 minutos que la carne estaba cociéndose, por acá tengo el ingrediente estrella de esta receta y se trata del trigo. Como pueden ver, este trigo previamente ya yo lo lavé, lo lavé muy bien, lo enjuagué, lo dejé escurrir y está crudo. No le he hecho nada. Ahora, muchas personas en este punto lo que hacen es cocer el trigo durante 5 a 10 minutos, aparte en agua, pero yo no lo hago porque yo quiero que cuando esté cociendo el trigo absorba el sabor de la carne para que sea mucho más sabroso, a diferencia que si lo hacemos separado. Yo les estoy presentando estas dos opciones, pero en lo particular, como les digo, me gusta agregar el trigo dentro de la carne para que ahí empiece a cocerse. Eso mismo es lo que vamos a hacer. No se olviden que tiene que estar sí o sí previamente enjuagado el trigo y dejar escurrirlo bien para que este pueda ejercer su función. Y el trigo tiene que ser sin chala, entonces es muy importante eso. Lo que vamos a hacer es mezclar bien para que el trigo no quede encima de la carne que acabamos de poner y empiece a cocerse. Esto lo vamos a dejar aproximadamente durante unos 5 a 10 minutos. En realidad, mejor si lo dejamos 10 minutos para que cosa mejor. En este punto también me gusta añadirle la cebolla morada, no la blanca porque la cebolla morada es mucho más como que fraganciosa, tiene mucho más sabor. Entonces, vamos a añadirle acá. Y miren, como pueden ver, en cuestión de minutos ya el trigo ha duplicado su tamaño, así que vamos a esperar un poquitito más. Cuando ya pasaron los 10 minutos de que pusimos el trigo, lo que vamos a hacer es integrar los siguientes ingredientes que tienen que estar rallados. Esto es para que sea mucho más fácil que se cozan y como que se deshagan un poquito más. Este es el caso de la zanahoria. Obviamente está sin cáscara y la he rallado en el huequito más grande del rallador. Como les dije previamente, esto es para que la cocción de estas verduras sea mucho más fácil y puedan como hacerse una piti y deshacerse. También vamos a hacer esto para el zapallo. Sí o sí tiene que llevar zapallo esta receta porque es el toque clave, al igual que el trigo, así que es muy importante. Y aparte que es riquísimo. A mí me encantan las sopas de zapallo y todo lo que conlleve o tenga, mejor dicho, zapallo. Así que vamos a integrarlo igual rallado. Vamos a añadirle papa cruda. Esta papa cruda la tengo previamente pelada y cada papa cortada en cuatro, así que vamos a incorporarla. Y por qué no, para darle un toquecito diferente en lo particular, me gusta añadirle tomate. Si ustedes quieren pueden evitarle el tomate. No es como que un ingrediente precisamente importante en la receta, pero a mí sí me gusta, así que por eso se lo estoy añadiendo. Vamos a empezar a remover o integrar estos ingredientes. Uy, ya empieza a tomar forma esta sopa. La verdad que es una de mis favoritas. Es deliciosa porque tiene... A mí la sopa de trigo me encanta y más con zapallo me fascina. Y vamos a dejar que esta sopa se cocine aproximadamente unos 15 minutos con estos ingredientes. Entonces, podemos ponerlo entre fuego medio. Yo les aconsejo que aquí lo pongamos a fuego medio, ni muy alto ni muy bajo, porque si es muy bajo va a tardar un montón en deshacerse. Y si es muy alto vamos a ver de que se nos va a empezar a secar a este punto. Entonces, porque tiene que quedar... Esta es una sopita que tiene que quedar un poco espesa. Tiene que tener... No tiene que ser como un puré o un... Claro, o como una crema. Si no tiene que quedar término medio, ni líquido ni crema. Entonces, vamos a taparlo. Es importante que lo tapemos para evitar de que el líquido o el caldo que tenemos se nos evapore. Y cada cierto tiempo, durante estos 15 minutos, vamos a proceder a mezclarlo. Ahora bien, este es el momento que ustedes tienen que probar para ver si está bien de sal, si les falta o no, porque saben que solo le hemos puesto sal cuando pusimos a hervir la carne. Entonces, si ustedes sienten que a este punto le falta sal, añádanle más. Ahora, también si ven que se está empezando a secar, pueden añadirle una taza o taza y media, dependiendo de cuán espeso lo quieren que... Dependiendo de cuán espeso quieren que esté esta sopa. Es el momento de añadir uno de los últimos ingredientes, que este es primordial igual para esta receta, es el apio. El apio solo estoy ocupando el tallo, las hojas, ¿no? Y lo que hice fue rebanarlo lo más chiquitito posible y vamos a añadirlo aquí. También podemos añadir foro, pero yo no lo conseguí, así que solo estoy añadiendo el apio. Esto es porque vamos a dejarlo como 5 minutos cociéndose el apio acá, para que suelte ese saborcito rico y característico de esta sopa. Y también le voy a añadir un pedacito, como pueden ver, es un pedacito... Bueno, mi mano es súper chica, este... De pimiento o pimentón, simplemente para que le dé más sabor. Lo estoy añadiendo completo, no lo estoy añadiendo troceado, porque después lo vamos a sacar simplemente para que tenga ese saborcito especial. Así que esto lo vamos a dejar 5 minutos más, pero hasta este punto de aquí, antes de los 5 minutos, la papa ya tiene que haber estado cocida. En realidad, la zanahoria y el zapallo no importa, porque ya están casi integrados en su totalidad en la sopa. Pero la papa, al ser, claro, un pedazo más grande, cuesta más entonces que calculen bien a este punto antes de añadir el apio. Pero fíjense de que ya la papa esté cocida simplemente pinchando con un tenedor y ya estuvo, no necesitamos y no queremos tampoco que la papa se llegue a deshacer. Y también tenemos que probar cómo está el trigo. El trigo igual a este punto ya tiene que estar más... Tiene que estar más tiernito, entonces ya tiene que estar en su punto listo para que este sea consumido, porque si no va a estar un poquito duro. Así que lo vamos a tapar 5 minutitos y simplemente es apagar y servir en el plato. Una vez que sirvamos en el plato, vamos a espolvorearle el perejil picado. Si es que te gusta, si no te gusta, no lo añadas. En mi caso, me encanta ese saborcito del perejil recién, recién picadito. Así que esto es simplemente en 5 minutos apagar y servir. Pudieron ver que es una receta súper, súper fácil. Yo estoy esperando que enfríe un poquito para poder probarla porque es deliciosa. Me encanta comerla, en especial en esos días me está un poco más fresquito o si no, cuando hace frío es ideal. Yo me voy a quedar comiendo esta delicia y conmigo será hasta en un siguiente video. ¡Chau!